El nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, se pronunció hace poco sobre la disminución del porcentaje de católicos en el país, revelada por el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y aseguró que ésta se trata de un desafío para los jóvenes. Al respecto, el estudio realizado en 2020, cuyos resultados fueron difundidos en días recientes, reveló que el 77.7% de mexicanos se declaró católico, frente al 82.7% que se reconocía así en 2010. En ese contexto, Monseñor Coppola lamentó que en las misas en las que ha participado en el país, la mayoría de los fieles son adultos y adultos mayores. Asimismo, señaló que es rarísimo ver a jóvenes que comulgan. Ante esto, indicó que la situación actual de los católicos en México no es culpa de los jóvenes de hoy, pero sí es una oportunidad y una misión para ellos. En esa línea, destacó que la iglesia tiene que equiparse para evangelizar, llevar el anuncio de la fe y ocuparse de los jóvenes. Además, afirmó que la primera actividad que ésta tiene que hacer es hacia adentro, para hacerle un llamado a darse cuenta y ocuparse de los jóvenes. Finalmente, alentó a estos últimos a ayudar y dar una mano para evangelizar a sus contemporáneos. Gracias. Gracias.